Amigos, esta ruedas es lo más independiente al guadal general en cuanto esté aquí. No vamos, no podemos impedir el coltón, si genera la siguiente oleada. ¡Suscríbete! ¡Cuartel general disputado! ¡El enemigo intenta destruir nuestro cuartel general! ¡UAV enemigo encima! Este... Este está en su puto mundo. ¡Cuartel general neutralizado! ¡Reacupaos! ¡Aquí ya casi hemos terminado! ¡Preparaos! ¡Suscríbete al nuevo cuartel general! ¡Ataque racimo aliado en marcha! ¡Probeta con escudo aliada de su cara! ¡Aquí ya casi! 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 ¡Cuartel general operativo! ¡Oveos! ¡Cuartel aliado enemiga! ¡Oveos! ¡Están tomando el cuartel general! ¡Oveos! ¡Heh! Creo que necesito diez bajas solo... ¾ ¾ ¾ ¾ ¡Cuartel general perdido! ¡Atacaba! ¡Marsher! ¡Uñora! ¡Lo general ministro! ¡ Hastaad! ¡Hopi! ¡Hopi! Aquí ya casi hemos terminado Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien Nuevo cuartel general establecido Ataque racimo aliado en marcha Me ha dado ahí un lazo mental Cuartel general activo Cuartel general disfrutado Están tomando el cuartel general Oveos Hemos perdido el cuartel general Creo que ese es el último Pero la partida sigue siendo entera Igual Cuartel general tomado Aquí ya casi hemos terminado Preparaos Paquete de ayuda aliado en camino Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien Hay en uno que voy a tener que campear Como un campeón Porque es literalmente Está Enganchado Tengo un radar personal Quartel general operativo Recibido Estamos tomando el cuartel general Torreta con escudo enemiga sobre el terreno El cuartel general es nuestro No hay refuerzos disponibles Paquete de ayuda disponible Vamos por delante Vamos a ganar Seguid así Recibido Lo más dos tres listo para el lanzamiento Buena pelea Ha sido una victoria justa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!